¿Qué es la ciencia y tecnología? Es un trato de recordar a Belaúnde Terri, sobre todo en su segundo mandato. Ahí se creó Concidec. Confío en que el actual presidente, Ollanta Humala, cumpla sus promesas de darle a la ciencia. Pero lo grave, fíjese usted, es que esto permea, pasa a los ministros y a los directores y funcionarios, que no entiende que para llegar al desarrollo hay que tener ciencia y tecnología propias. De otro lado, seguiremos teniendo oro, hasta que se acabe, para pagar tecnologías que se adquieren afuera. Y la atención de nuestros problemas, problemas de salud, de adaptación a la altura, de evitar que mueran por frío niños y también ganado. Y ese problema no es esto. Eso no le interesa a los laboratorios farmacéuticos transnacionales porque no es negocio. Esa es obligación peruana. Ojalá vaya esto cundiendo. Son ya décadas y yo veo con preocupación que no se avanza mucho. Una ausencia importante es la del sector privado, que pocas veces tuvo tantas ganancias como ahora y que yo no recuerdo que donen, que ayuden, con alguna excepción que hay que destacar. Doctor, ¿qué falta para esa conexión entre universidades, que son los principales centros de investigación, con las empresas? Bueno, ese es otro asunto, ¿no? En primer lugar hubo un recelo, consecuencia de la cosa ideológica de los 70s y 80s. Luego está la actitud empresarial de considerar que ellos pueden pagarlo todo afuera, comprar llave en mano a alguien. Y de otro lado, la escasa actividad de investigación de las universidades públicas. La producción es baja, escasa. Hay que recargarla. En primer lugar, la investigación no tiene la Universidad Cayetano de Día, ya no solo en medicina, en varios otros campos, felizmente. Buena investigación hace la católica, la agraria, la uni y algunas universidades del interior, pero se requiere mucho. Hay más de 100 instituciones que les llaman universidades, yo me resisto a llamarlas. Hay un peruano que les ha llamado negocios universitarios. Gracias.